Un incendio desatado la madrugada de este martes en una cárcel colombiana desató una tragedia que hasta el momento deja 52 personas muertas y más de 30 heridos tras una riña entre los internos, según las autoridades. Se atacaron con objetos contundentes, posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales. Una vez entra la guardia a controlar, pues tenemos la novedad del incendio. Angustia viven los familiares a las afueras del centro penitenciario porque aún no tienen la información completa sobre el suceso y no saben si su familiar sigue vivo. Esperando a ver que nos den respuesta, pero de la celda 9, como está al lado de la 8, por más que sea, uno se preocupa porque uno tiene que ver qué. Lo único que pido es que nos den pronta respuesta a las personas que están fallecidas y que están en diferentes centros de hospitales. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lamentó el hecho y afirmó que este centro tenía un hacinamiento considerable. El centro de reclusión de Tuluá registra un 17% aproximadamente de hacinamiento, incluso en los centros de reclusión que menos hacinamiento presenta. Por eso, hacemos un llamado nuevamente a los alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorio. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que replanteará la política carcelaria para evitar este tipo de tragedias. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.